Vas dejando flores por el camino Al son de tus pasos al caminar Y sin tiempo para un suspiro Quedo encandilado contigo Por esa dulzura de tu mirar Dime por favor hasta cuando Pasaré las noches soñando Cuanto más tendré que esperar tu amor Para echar las penas del corazón Quiero que te quedes contigo Para despertarme con tu calor Quiero que te quedes contigo Para enamorarte con mi canción Quiero que te quedes contigo Para emborracharme con tu sabor Quiero que te quedes contigo Voy siguiendo el ritmo de tu cintura Que me desespera cuando te vas Y otra vez me siento perdido A tu amor lo llevo prendido Clavadito en mi alma como un puñal Quiero que se cumpla mi sueño De tu corazón ser el dueño Para darte todo y un poco más Para echar las penas del corazón Quiero que te quedes contigo Para despertarme con tu calor Quiero que te quedes contigo Para enamorarte con mi canción Quiero que te quedes contigo Para emborracharme con tu sabor Quiero que te quedes contigo Dime por favor hasta cuándo Pasaré las noches soñando Cuanto más tendré que esperar tu amor Quiero que te quedes contigo Quiero que te quedes contigo Quiero que te quedes contigo Para despertarme con tu calor Quiero que te quedes contigo Para emborracharme con tu sabor Quiero que te quedes contigo Quiero que te quedes contigo Quiero que te quedes contigo Quiero que te quedes contigo